Ahora a elegir un buen decano para el colegio de licenciados en administración de Chimbote por la asociación Pro Vivienda para Licenciados en Administración y por la adquisición de su local propio Felipe Mantilla, un profesional con gran experiencia en la administración pública y privada. Felipe Mantilla con el número uno, número uno, no te equivoques, domingo veinticuatro de noviembre de nueve de la mañana a cuatro de la tarde en su local Alfonso Ugarte seis ochenta y dos, colegio de licenciados en administración, vota por tu decano Felipe Mantilla, el número uno, número uno por el respeto profesional. ¡Gracias!